Dejen que la universidad pueda funcionar. A la universidad hay que cuidarla. Somos una institución que ayuda a que muchos jóvenes puedan cumplir con el sueño de acceder a una formación profesional y que por eso mismo vale mucho la pena que la cuidemos. ¿Cuándo las protestas son legítimas? En todos los casos en los que hemos identificado a estas personas hemos procedido tanto por las vías legales como en el caso de los que son estudiantes nuestros, pues por las vías internas de disciplina que tiene contemplada la universidad. Creo que es muy importante construir una relación más fluida con los estudiantes, que nos permita atender los problemas en los planteles y en las facultades y que de esta manera también vayamos desactivando posibles conflictos que muchas veces son los que utilizan de pretexto estos grupos que claramente tienen otro tipo de agentes. Lo que necesitamos son más acciones afirmativas para darles la posibilidad a las mujeres de reducir la distancia que muchas veces los separan. Por ejemplo, el número de mujeres que ocupan las categorías más altas dentro del personal de tiempo completo. Vemos que la carrera académica muchas veces en el caso de las mujeres se retrasa por ejemplo por la maternidad. Entonces, darles la posibilidad de que puedan recuperar ese tiempo, darles tal vez ampliar los plazos de evaluación cuando por ejemplo alguna investigadora o profesora tiene en ese periodo de evaluación un hijo o una hija. Y también revisar, se ha hecho ya por ejemplo para acceder al programa de renovación de la planta o para acceder a los reconocimientos, la distinción para jóvenes académicos. Se ha ampliado la edad de las mujeres precisamente para reconocer esta situación. Una universidad más cohesionada, somos una universidad muy grande, pero también somos una universidad que por nuestra estructura institucional, pues a veces las facultades no nos hablamos con los institutos, a veces no nos hablamos ni entre las propias facultades. A veces se nos olvida el bachillerato, entonces tenemos que hacer un esfuerzo por ser una universidad más cohesionada. Yo algo que celebro de mis reuniones con facultades y escuelas, pero también con los institutos y centros, es por ejemplo que percibo una preocupación por ver la forma en la que pueden contribuir a mejorar el nivel del bachillerato. Si los profesores de las facultades y escuelas y los investigadores participan de una estrategia para mejorar la enseñanza en el bachillerato de la mano de los profesores de bachillerato, yo creo que estaremos logrando una mayor integración entre estos subsistemas. Si logramos también que haya una mayor cooperación entre facultades y escuelas, institutos y centros, también estaremos contribuyendo a tener una comunidad más cohesionada. Y si atendemos de manera más eficaz la problemática de los estudiantes, yo creo que también tendremos la posibilidad de tener una universidad más cohesionada. Yo creo que es muy importante que atendamos a los estudiantes, pero que también los involucremos en las decisiones de la universidad. Yo creo que hay muchos temas en los cuales se requiere continuidad, pero habrá muchos otros en los que se necesitan cambios. Por ejemplo, habrá continuidad en programas que han demostrado su eficacia, como el programa de renovación de la planta, pero necesitamos cambios en nuestra política de atención a los profesores de asignatura, en relación a los técnicos académicos y tengo contemplados cambios importantes también en la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, para reforzar la atención a los estudiantes. Y bueno, algo que me interesa mucho impulsar en esta gestión es una mayor articulación entre facultades y escuelas con institutos y centros. O sea, buscar una mayor integración entre las dos de las tres funciones más importantes de la universidad, la docencia y la investigación, y a su vez entre la docencia en el nivel superior y el bachillerato. Las injusticias, sin duda, es algo que nos indigna. Algo que me indigna y que me preocupa mucho, me lastima, por ejemplo, es ver la desigualdad. Y en particular, algo que también me preocupa mucho es ver cómo el tipo de globalización que se ha dado se ha puesto tanto énfasis en abrir las fronteras a la inversión, a los productos y haberle cerrado las fronteras a las personas. La tragedia de los migrantes que enfrentan condiciones tan difíciles. Y en el pasado, pues, eran sobre todo los nuestros. Nosotros veíamos cómo sufrían muchos de ellos y siguen sufriendo para poder emigrar, sobre todo a Estados Unidos. Pero hoy también lo vemos en nuestro territorio con ciudadanos de otros países. Yo veo la propia Ciudad de México cada vez tiene una mayor presencia de migrantes. Y la verdad es que uno quisiera hacer algo para mejorar la situación de estas personas. Idealmente, pues, que pudieran tener oportunidades en su país para no tener que emigrar. Estoy convencido de que el presidente de la República es un universitario que quiere a su universidad. Podremos tener puntos de vista distintos, pero si se da la oportunidad de dialogar, creo que podremos encontrar las coincidencias y aprovecharlas. Porque al final, pues, los dos somos egresados de la misma universidad. Incluso tuvimos maestros en común. Y creo que tenemos coincidencias sobre las que valdría la pena que pudiéramos trabajar. En los próximos días se anunciarán nuevas designaciones. En el caso de las coordinaciones de la investigación científica y de humanidades, hay un procedimiento que seguir que consiste en consultar a los consejos técnicos respectivos. Y estamos justo en ese proceso. El día de mañana yo tendré la oportunidad de consultar al Consejo Técnico de Humanidades. Se ha iniciado también ya el procedimiento para consultar al Consejo Técnico de la Investigación Científica. En la abogacía, lo más probable es que se quede el maestro Hugo Poncha para darle continuidad a los trabajos de, sobre todo, los que asumió. Él no tiene ni un año. Entonces, hay varios asuntos en curso que creo que ameritan que les demos continuidad. ¡Gracias!